Y aunque esté vieja y cansada, aún recuerdo ese dulce hijo. Y tú intentas ocultarme, pero tus ojos te traicionan. Por eso huyes de la luz. Es el amor, Pedra. Entonces tú conoces el amor, Ed. He olvidado muchas cosas, pero la dulzura del amor no la olvidaré nunca. Pedros, que te damas el deseo con los ojos. Haciendo penetrar el suave placer de las almas de los que capturas. No seas enemigo mío nunca. Y no vengas furioso contra mí. Porque ni el fuego ni el dado de los astros superiores son como el que lanzas con tus manos. Eros, Hijo de Zeus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!